La Florina vino a hacerme una visita hoy. Aquí está. Andaba de recorrido y averigué dónde ella vivía porque no sabía, andaba perdida buscando la casa. Ella tiene teléfono, ella me llama y ya. Ya, ya. Coge para aquí, coge para allá. Dale. Ya me comunicamos. No, y nosotros vimos mejor porque nosotros veníamos hablando y me dice un hombre. Ah, ustedes son los que están hablando preguntando porque yo vi a la muchacha allá adelante hablando. Ah, oye. Dice, mira, cójame ahí. ¿En la bicicleta? Sí. Ah, ya, pues nada. Vamos a dar un paseo. Mira, ya tengo una cara de sueño todavía. Mira. Ven para que te den gustazo ahí. Buena. ¿Qué es boniato? Mira, boniato, calabaza. Dale. Y tomate, corre. ¿No va a comprar ninguna yuca entonces? ¿Esto es lo más boniato que hay? ¿No hay más fresco? Ah, como la libra. Cuatro. Coge ahí dos, tres libras, dale. Coge calabaza, plátano. ¿Qué es lo que tienes que tomar con esto, mola? ¿Y en qué tú lo pensas? ¿En qué tú lo pensas? ¿En qué? Con el cerebro, atiéndeme. No, no. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Bueno, no es lo que vale. Que yo soy una vieja media que es chiquiñosa y mergosa. Adiós. No, a mí el único que me gusta tiene. Ay, mi madre, Flora. Estoy enamorada de ti. Enamorada. Estás luchando los bonitos gratis, Florita. ¿Cómo gratis? Si él como quiere, me los va a cobrar. Aunque yo me haga el valer, no así, mi amorcito, tú solo. Me los va a cobrar, ¿por qué? Ay, Dios santo. Pero yo traigo, dale. Ven, echa el que de Jorge. ¿Cuántas libras son? Dale, coge de los plátanos, de los dos tipos. Échale ahí de los mejorcitos. Cógeme los buenos, así como yo. No, ya, esa mano completa. Y de estos también. Sí, para que le quepan ahí. Sí, para que le quepan ahí. ¿Y de burro o macho no va a coger? No, esto es burro. Esto es burro, el plátano o macho. Yo siempre me confundo. ¿Ya coge de esos también? ¿Una manito o no? Uno, uno. Espérate, espérate. La que yo descojo. Sí, sí, sí. Eso no es así. A ver, que eso también... ¿Qué se piensa él? No, esto es tonto. Mi corta, ¿verdad? ¿Tú crees? No, Jorgito, aguántate, que yo sé, yo sé. Ya yo estoy bien en estas. Yo busco la más sancionada. ¿Usted es la que sabe la que sabe la que sabe la que sabe? Es que todos están igual y nada. Pero mira, las puedes guardar que se te maduran allá. Si al final llevas boniato también y llevas dos otros plátanos. Me voy a comer esta misma. Esa, que están maduritos. ¿Tú quieres maduro? Ya, dale, esa. ¿Cómo es esto? Ay, Flora, no preguntes más, mujer. Coge ahí lo que tú quieres y ya. ¿Qué me va a pagar? Bueno, pero es mi sobrita. Pero no vas a pagar. Pero es mi sobrita. Ya que tú el cabrón no había yo. Joder. Yo acabo que yo lo hago en vacío. Ay. Para allá voy. Pues el madurito es para hoy también. Amor, pésame eso. Ay, Flora, mija. Cuatro libros y medio. Ojo ya. ¿Qué ojo tienes? Claro. Y él no trabaja en la tienda. Y pesa, arroyo, azúcar. Mira, Flora. Ajo pelado ya. ¿A cómo? Ay, bendito. Natalía, ¿para qué nos gastes tanto? Cinco. No. Tres. No, cuatro. Cuatro. Cuatro paquetitos. Mira, mi amor. Mira todo lo que hay aquí, Flora. Dame dos paquetes de pepino de eso. Coge. Pepino encurtido. Ají. Dame un vasito. Échame una jabita. Ay, sí. Ah, mire, tiene aquí un bombón también. Sí, tiene un cosito aviano. Florinda, ¿cogiste los ajíes y todo? Sí. Ven, salte al pecho ahí, salte al pecho. ¿Qué es? Aquí por ahí el tiquito. ¿Tienen aumento? Esos son para de lejos. Sí. Sí. A ver, mira, a ver si pueden leer lo que dice en la bodega allí, el cartel de la bodega. Lo que veo es empañado. ¿Empañado? Sí, yo quiero probar a móvil. Ven, vamos a buscar otra. Dale, ponte ahí. Hazlo con el cartelito de la bodega. Igual. Empañado. ¿Y más o menos? Sí, tiene más o menos que el otro. Bueno, con esto veo un menor. ¿Y ves el cartel? ¿Lo lees bien? Sí, y veo un hombre adentro de la bodega con un pullover amarillo. ¿Y qué número tiene el pullover? No, el número no veo. Veo unas letras negras. ¿Unas letras negras? Sí. Ay, qué clarito te veo. Y ahora mira para allá, para la bodega. Ahora veo las letras de la bodega mejor. A ver, y mira a ver si ves el... Va un hombre con un pullover rojo por el camino y una bicicleta. Mira, y adentro de la bodega hay un muchacho con un pullover amarillo adentro. ¿Qué número tiene el pullover? El 3. Ese. El 3. Ese mismo es. Esas son. Entonces, ves, párate afuera y mira para más lejos. Párate. Pero no te vayas. No. Mira allá. ¿Ves la figura de ella de la esquina? Sí, un par y dos coches. Ah, ¿viste? Esas son. Era menos. ¿Ya? A ver, para lo mejor es porque veo mejor. Ya. ¿Claro? Para los baños. Vas. Dale. ¿Cuánto vale? 250. Ya. Dale. Dale, si ahora vamos a coger un... 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 Para echarle los baños. Y para limpiar la casa. Ay, sí, que a mí me encanta todo. Yo antes echaba... Cuando no tenía nada yo le echaba un poquito de luz brillante. Pero que va a ser muy fuerte. ¿Y ese qué? ¿Sabón de lavar? No, no lo lavar. Ah, dáselo también. No, aquí a lo otro. Oye. Dáselo. Gracias. Estás hecha. Florita, los espejuelos. Ah, sí. Tienes que adaptar para usarlo. Sí, por eso ahora me tengo que adaptarlo. Sí. A ver, enseguida cogemos un... Cocotá ese ahí. Estamos todos cargados. Ay. Como pesan las aguas eso. Lo soy. Me pongo otras cosas de color. Pero... Está linda, me gusta. Y tú tienes cepillo para los zapatos? Para lavar los zapatos? De esto, ¿verdad? No, uno viejo ahí que mi pelo tiene. Dale uno también. En azul también se lo doy. Sí. ¿Qué más? Mira, esponjita fregar. Todo azul. Para hacer refresco y eso. Para poner agua en la mesa. ¿Y cuchillos de plástico o de acero? ¿Esto? Sí. ¿Son de acero? Estamos como Jaila, que no es de acero. Mira, Flora. ¿Y acero? Aceronique, ¿no? Voy a ver. No, si no quieres mucho... Pero esto, como para picar que pan... Menos hueso. Menos hueso. Menos... Dale mandarria a hueso. Otras cosas. Todo lo demás. Para los huesos, coge el viejito que tiene. ¿Qué tienes allá? Un machete. O un machete. No, no se necesite. ¡Ay, de uva! ¿Qué ha hecho? Yo no quiero cerrar la llave. Y entonces, nos quedamos botados. Aquí le hicieron una mipi mendalla. Están hechos ellos aquí con esto. Bueno. Toma flora. Azúcar. Para el cafetazo. Cierra lo bien. Tres libras. Está bonita. Llegamos. Llegamos. Natali. Tenía dos palomas mexicanas. Ahí del hombre. Sí. Ahí adentro de la jaula. Ajá. ¿Y ya se las revolviste? Yo las cogí las cortes seguidas. Y yo vengo. Ella viene aquí. Yo le echo un poñado más. Y para que coman. Oye tú. Sí, son bonitas. Ella sí me va a botar. Yo no. De los patitos. Nati, yo me he tomado estos huesos de noche atrás. ¿Tienen hambre? Sí, pícate el agua. De agua y de agua, Nati. Ahora vamos a comer. Para dar comida. Llegamos. Estas cositas, miren, que querías el aromatizante para allá. Dame lo acá para poner los tejuelos porque eso va en la compriventa. Cuchillito. En la compriventa. A ver, ¿dónde los pongo? En los ojos. Aquí. Engánchatelo. Ajá. Ahora tiene que estar asumida para ponerla. Sí. No, pero que yo ahora. Pero ya los usas ya. Te mando un audio magia, Olga. José y todo mi hermano. ¿Ves bien? ¿Ves? Happy, happy. Esto sí, pero aquellos. No, era eso. Nada más quitarle etiqueta. Lo que no me le dio ni una bolsita en que echarlo, ni una carne. No, eso lo venden así. Bueno, todas estas cosas que te compré, que compraste tú también, que fuiste de compra hoy rico, a tu gusto. Eso te lo mandó el merita. Ella le mandó el dinerito para que te compre las cosas. Así como fuiste, pues ya ahí mismo dije, ah, pues vamos a ponerla a comprar a ella misma a su gusto, lo que a ella le haga falta. Ah, mira la quilleta. Esa misma. Ay, sí. ¿Villeta? ¿Y cuándo mandó a mí? Ah, sí, sí, ella dijo que le pasaste el día de esto. No, ahora estoy grabando para que ella lo vea. Ah, porque ella me dijo, esto no, esto es de sierra. No, tú me lo viste, pero eso. Sí. Pues esto va. Ah, mira, nadie está mandándose a ver. Esto no, esto es de la pasta. Esa no, eso todavía era una bodega. Sí. Mira tú. Toma, Florinda, dos mil pesos. Mira. Para que te vayas por ahí a pasear y a tomar unas cervezas. ¿Dónde está la cartera? Mira, Calvin, parece un ratoncito. Quítate el abrigo, que no le gusta comer. Ve a quién no. Eso pues ya ahora refresco ahí. Ahí tú la llenas hasta la boquillita y da el salto para hacer un paquetito refresco. ¿Hasta a mí? Sí. La mía es así. Y la pones adentro para que se enfríe bien. Cuidado. ¿Hace el café? ¿Tú qué haces? No, ya no tomo más. Ah, no, entonces. Mira. ¿Qué cantidad? El que colesta mañana antes de ir. Sí, pero nosotros lo guardamos para por la noche. No lo tomamos todo el día para por la noche. Y no tenemos que hacerlo. Pero eso hace daño. El café después de un tiempito. Que no sé si es una hora o más. O cuatro horas creo que. Ya empieza a hacer daño. Natali, pero mira. Hacen por la noche. Yo me tomo un poquito. Yo lo caliento en baño María. Y me tomo un poquito por la noche. Y un poquito a él. Y a alguien que está aquí. Porque resulta ser que la economía con azúcar está muy mala. Y si tú no ahorras lo poquito. Pero ahorita, pero es lo mismo que la hagas por la mañana y que la hagas por la noche. ¿Cómo? ¿Qué es lo mismo? Es lo mismo. Un poquitico en la cafetería por la mañana y fui con la cafetería por la tarde. Ay, mía. Voy a poner el poquito. Que lo que menos se lleva a la mañana. El poquito usted que está trabajando y tiene que ir por el trabajo. Ya tiene menos. Fresita porque le dice sabor a fresa. Ay, la fresita. Mira, la arroflora. La calabaza. Embarazo. La pita embarazada. Oye, qué chusma eres. Acuérdate que aquí están los ajíes, los ajos. Para que los saquen, para que no se echen a perder con humedad. Ni se lo puede. ¿Y dónde están los pepinos encurtidos? ¿Dónde los echaron? A yo le eché un bolso de estos. Aquí no están. Mira, a ver ahí con los tomates. De a ver ahí, de a ver ahí. Sí, con tomates. A ver. Ay, no, Jorrito. Estos tomates no se pueden dejar ahí. Sí, tienen que sacar los maduros. Están ahí las bolsas. Ah, ya. Qué rico. Esto sí se puede poner en el frío. A ver. Estos tomates que he sacado de aquí, ¿por qué? Por lo menos los maduros. A ver, Jorrito. Qué rico, toma pico. Florita, los esposuelos. Ponlo en un lado que no se te rompa. Mira, te voy a poner que lanzo el televisor. Ay, sí, ya se me había olvidado. ¿Qué pasa? El cuchillo. Mira, el cuchillo. Cuando compre y lo coso, porque ahora no tengo. Mira, y ando vivo en todo el pueblo y no. Acuérdate. Ya lo voy a sacar. No lo uses. No, 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 déjalo ahí. No lo saques, déjalo ahí. Mira, eso se pone aquí, abuela. Tiene aquí de todos los otros. Pero para que si yo no lo voy a usar, ajá, y para que cualquiera me lo lleve. Ya tú sabes, cuando lo vas a usar, lo buscas ahí adentro. Mételo, ven, Jorrito. Ahí. Aparte. O eso sirve para picar tomates. Todos, todos los tomates, las especias, las carnes. Pero si tiene hueso, con esa no. Ya para picar hueso, coge el otro viejito. Vea, claro que sí. Ay. Qué lindo está. Como me gusta el tomate verde. Había cuatro libros y medio. Y por qué no... Bueno, llévate estos verdes. No, ya, yo compré ya, si otros días compré bien de ensalada ya. Mira, Nati. ¿El que se hacía más rápido? ¿A dónde pongo esto? Natalia, tú lo veías como que se hacía más rápido. Eh, fíjense, aquí tenemos un poco a la pesa que haga movimiento para tirar el... El pesaje, bien. Exacto. Entonces, le cogiste la trampa. Te quería estafar ahí unas libras. Él lo que no sabe es que tú eres bodeguero y tú sabes de eso. Ah. Oye, ¿qué es lo que quería el hombre, Jorrito? Que no dejamos que la pesa se moviera casi. ¿Y qué tú le dijiste? Nada. Fíjense, que él se paraba delante de la pesita ahí y como mirando fijo. ¿Quién? Jorrito. Sí, me hacía. Él estaba atento, atento. Pero si aquí a la gente que compran ahí en la tienda de Río Potrero, cuando él está trabajando, que la gente va a comprar los mandados y otro les va a despachar, dice, no, 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 que me despache el muchachito, que él despacha bien y pesa bien. Mira, todavía me quedan tres cabezas de estas que me trajo la mujer. Pues yo creía que esa gente iba a venir aquí. Jorrito, mira el pedazo de pan tuyo aquí, que estabas comiendo, pero no, hombre, no, yo no quiero pan duro. Y las galletitas también. 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 Estos son los panes que van a empezar a traer a la tienda hoy. Ya quisieras tú. No, van a traer a ver una bolsa de pan a la tienda, de estos largos. Sí, para 70 pesos cada uno. Trae tres panes. Por libreta. Para quitarse la bolita de pan. Por libreta. Y el paquete vale... ¿Al día? No, 100 pesos vale el paquete diario. Pero te lo van a vender diario. No. Listo. Ah, ya las mis primas cogieron una panadería, que las es lo mismo. Natali, pues puede ser verdad. No, Lulo, Lulo. Sí, aquí todo es arrendado. Pero bueno, lo arrendado no funciona. El jaboncito para que lave. Lo único que no me sentaba en la tienda es que se lo compra. Yo no tenía jabón para lavar. Detergente, sí. Sí. Pero que a mí me gusta lavar cuando voy a lavar sábana con detergente, ¿ves? Cuando ustedes me compran y me traen. O cuando... ¡Déjalo! ¡Déjalo! Yo como... Cuando ustedes me traen, pero... O me traen... Por ahí ellos se escapan. Pero si no... En fin, da un beso. Come rico y hazte una comidita especial. Ahora te mando el puré para acá. Ya. Seguido. Diste un paseo y hiciste una compra. No, y compré cosas que yo no esperaba comprar. Ah, bueno. Pues ya. Nosotros esperábamos aceite, ¿no? Digo... Digo... Ya veníamos para acá con el aceite, nada más, y las dos bolitas de pan. Y a mí se me ocurre llamar. Digo yo. ¡Ay! Vamos a llamar a Nathalie. Sí, estamos ahí mismo. A donde vive, para que más o menos nos vienes, para ir allá a verla y estar un ratito y... Mira que la florita se lo vive el puré. Dice el querido ese. Este es para espagueti y aquel es pasta, pasta. Le rinde más. Llevense a los mensajeros.